La batería es un conjunto de instrumentos de percusión. La Sociedad Musical Villa de Ingenio ha comenzado a editar una serie de vídeos divulgativos sobre instrumentos, haciendo un repaso de forma didáctica y expositiva a su clasificación, composición, tipos, sonidos y materiales, entre otras características. El presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Francisco Díaz, ha explicado que esta idea surgió a iniciativa de los propios miembros del colectivo. La idea es hacer un vídeo por cada uno de los instrumentos que impartimos en la Escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y que eso sea un material que esté a disposición de cualquier profesor de música de cualquier colegio, de cualquier escuela de música, conservatorio. En fin, la idea es que sea un material didáctico a disposición de cualquiera, totalmente gratuito, que se podrá descargar en nuestra página web. De momento han empezado con dos instrumentos de viento, el trombón y la tuba, además de instrumentos de percusión, batería, caja, timbales, instrumentos de lámina y tres vídeos más sobre pequeños instrumentos de percusión divididos en aquellos más sinfónicos, los más latinos, tradicionales o étnicos y los utilizados para efectos de sonido. Los vídeos se pueden consultar a través de los enlaces del canal de YouTube Banda Ingenio en la zona de vídeos.